Bueno y además se han enganchado un montón, la idea era conversar y tener una charla de debate con ellos y bueno, terminamos casi tres horas y decir que en un momento la hace, es la hora y se tienen que volver porque son de varios colegios, pero bueno, por lo que dijeron querían seguir, así que, no, pero muy bien, muy bien ¿Qué es lo recurrente en los chicos de esta edad a la hora de preguntar o cuando le hablas de adicciones, digamos ¿En qué punto caen recurrentemente? Y en general quieren saber mucho sobre algunas drogas especiales, sobre todo la marihuana y hay mucha confusión sobre el tema del aceite de cannabis y la legalización y cuáles son los efectos de la marihuana y de otras drogas y otras sustancias entonces generalmente las preguntas apuntan hacia esas cosas o también hay muchas preguntas sobre cómo ayudar ¿Cómo ayudar? A ver, evidentemente siempre hay alguna persona que conoce o tiene alguna experiencia familiar, personal o conoce a alguien y suelen haber muchas preguntas sobre cómo ayudar, qué hacer, qué hace la familia cómo es su proceso de rehabilitación, sobre esas cosas hay muchas preguntas también ¿Está como naturalizado el uso del alcohol y el abuso, digamos, en una edad cada vez más temprana? Sí, claro, lamentablemente sí, sí, se ha naturalizado el alcohol está relacionado a la diversión, entonces es como que no hay diversión si no hay alcohol y en los últimos años hemos avanzado un poco más, no hay diversión si no están alcoholizados, digamos o sea, si no hay incluso un consumo de alcohol alto, lo cual estamos hablando de índices de riesgo muy importantes y con el tema de la marihuana también, es como que casi, casi como si fuera una aspirina, ¿no? y porque, pero bueno, lamentablemente hay mucha desinformación, hay muchos intereses alrededor de este tema y cuando yo les hice preguntas a los chicos respecto de esto, y bueno, estamos comprobando esto que estoy contando ¿Los chicos en general necesitan un poco más de sostén familiar? ¿Vos notás que en algunos momentos vayamos nosotros como adultos? Hablo de la desinformación sobre todo Sí, yo creo que la desinformación es una consecuencia Creo que en general, a ver, digo, creo que es una consecuencia de un corrimiento del rol adulto de su propio rol como adulto, ¿no? Entonces, y dentro de esas cosas, y dentro de esa presencia que implica el ser adulto está el tema de la información porque cuando hay un adulto presente, que pueden ser padres, pero a veces no padre, familia, escuela, el adulto como adulto en la sociedad como que como que se está alejando de su propio rol y me acuerdo de un libro que escribió Jaime Barilco, El miedo a los hijos, ¿no? Entonces, hay como algo de eso, me parece Y entonces, claro, cuando el adulto, cuando hay un adulto presente cambia todo en la vida de un chico Cuando me refiero al adulto es, o los padres, o quien hacen las veces de padre los docentes, el sacerdote, el pastor Antes como teníamos referentes adultos y hoy es como que los chicos cada vez encuentran menos y cuando buscan un referente adulto, lo que veo es que muchos como que se alejan de ese rol, ¿no? Porque es mucho más cómodo decir que sí a veces por cuestiones de trabajo, de tiempo a veces hay culpa Entonces, lo que se hace muchas veces es decir todo que sí y el permisivismo no es sano Dentro de esto está la información Si habría adultos presentes, o más presentes y presencia significa calidad y escuchar a los chicos, porque si uno está todo el día afuera la presencia obviamente se reduce pero cuando no está, está Y cuando no está, está y se preocupa, y sabe cómo está y sobre las cosas de su hijo y uno sabe cómo viene cuando se sale a bailar, cómo viene la madrugada y sabe en qué condiciones está No hace falta ser especialista en adicciones para poder estar informado y darle una charla al hijo de adicciones Por supuesto que si tenemos información es mejor Pero no pasa solo por una cuestión de información Pasa por lo que hoy es, que yo veo muy desdibujado el rol de adulto donde incluso el mismo adulto tiene como idealizado la imagen adolescente Entonces hoy vemos adultos que no sabés quién es la mamá o la hija o quién es el papá o el hijo